Por cierto, que lo que se puso interesante fue la novela Genaro García Luna. Producciones Brian Cogan presenta Juicio contra Genaro García Luna. Y es que ayer uno de los testigos salpicó a Humberto Moreira de que también recibía dinero y este, según dichos del testigo, le pagó al Universal para que limpiaran la imagen de García Luna. Ahora está salpicado no solo Humberto, sino el Universal. Según el testigo Héctor Villarreal, los actos en corrupción de dicho estado generaron 200 millones de dólares, de los cuales Humberto Moreira ganó un total de 40. El testigo y otros colaboradores ganaron dos y medio millones de dólares cada uno. Según este testigo, también se ofreció un soborno a este periódico, el Universal, para dar una imagen positiva de García Luna. Ya salió el Universal y luego, luego dijo, no, 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 comprueben eso, esos son dichos. Ya salió Humberto Moreira y dijo, no es cierto, yo ni lo conocí a García Luna, ni nunca estuve frente a él, así que no tuve ninguna relación. No, sí dijo que en una reunión de Conago. ¿En tres? La había visto, sí, pero donde estuvieron juntos fue en la de Conago. Sí, pero es que dijeron el testigo que había estado con García Luna en el búnker. Sí. Lo que el otro niega, igual que el periódico El Universal, que se señala de recibir 25 millones de pesos mensuales por parte de García Luna para que le limpiaran la imagen. Eso sería fácil de comprobar. Eso. Todo esto sigue siendo dicho. Si no se prueba nada, ¿qué es posible? Claro, en este país todo es posible y la corrupción a esos niveles, claro que es posible. Es decir, no es como para desestimarlo, pero si no presentan el recibo, que yo no creo que exista nada de eso. No creo que, a ver, yo, el director, digo, el dueño del Universal, acabo de recibir una maletota con 25 millones de dólares a favor de o a cuenta de esto. Es que sí hay factura. Pero no dicen, están a nombre de alguien, un desconocido. Sí, está en blanco. No pruebo absolutamente nada. De nada. Está en blanco. Sí, de 11 millones y el otro de tantos millones, pero están a nombre de una empresa que quise a quien sea. Al gobierno de Coahuila hay una factura del Universal al gobierno, pero todos los gobiernos invierten en los medios. Todos. Absolutamente todos. Es una parte comercial desde siempre. Esa relación que se da entre los medios impresos y todos los estados del país. Pues se pone más interesante ahora este caso de García Luna, aunque todavía no llegamos a las pruebas. Siguen siendo, repito, declaraciones de asesinos confesos. Entonces, qué sorprende. Oigan, los testigos que han estado ahí ya van a quedar libres la mayoría de ellos, de los que están declarando. Y el que menos amansó una fortuna de 100 millones de dólares. De 200. Es decir, estos tienen fortunas como si fueran grandes jugadores de fútbol americano. O ríanse del canelo, Álvarez. El crimen sí paga. Eso es lo único que están aprendiendo de este juicio. Tenían lujos impensables. Todo lo que querían a su disposición. Eran prácticamente dueños de las regiones donde habitaban. Estaban, porque podrían construir, que no se dieran cuenta de zoológicos, carros y cosas. Pero, ¿de verdad de cuento de Alibaba? Y los 40 ladrones. Pero aquí son más de 40 ladrones. Esa es la desgracia de nuestra sociedad actual, que está alrededor del poder. Pero están penas de risa. Penas de risa, porque ya se van jóvenes. Bueno, no jóvenes, pero con salud. A disfrutar de las ganancias que les dejó esa vida salvaje.